No. Sigue apagado. Por favor, que no le pase nada malo a Meriem, por favor. ¿Qué habrá hecho el señor Levent? Todo va a estar bien, Levent. No te preocupes. Salvaremos a Meriem. ¿Por qué se la llevaron a Semiel? ¿Crees que le hagan algo? ¿Qué pasó? ¿Encontraron a Meriem? ¿Ella está a salvo? No, aún no, pero lo haremos. ¿De verdad? Localizamos a esos hombres. Solo estamos esperando su respuesta. Pero... ¿y si no aceptan? ¿Y si le hacen algo malo? ¿Qué vamos a hacer? Estos hombres hacen todo por conseguir dinero, Isé. No rechazará nuestra oferta. Por favor, tú confía en nosotros. Llamada de Melis. ¿Son ellos? No es buen momento para hablar. Ahora no, Melis. ¿Dónde estás? ¿Y si no puedo encontrarte? Maldita sea. Mira lo que está pasando todo por culpa de esa chica. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Por qué te preocupa esa sirvienta? ¿Y si te ocurre algo malo? Me están llamando. Pon el altavoz. ¿Hola? Se nota que está desesperado. Contesto muy rápido. ¿Usted ya pensó en mi oferta? Sí, y la acepto, pero con una condición. Le escucho. Quiero que me des tres veces más la cantidad que me dio Tequín. Está bien. Lo conseguiré lo antes posible. Pero también tengo una condición. ¿Y qué condición? Ponga a Meriem en el teléfono. Que me diga si está bien. Ah, al parecer la extraña. Llévale el teléfono a la chica. Él quiere escuchar su voz. Habla. Hola. ¿Estás bien, Meriem? Sí. Estoy bien, no te preocupes. No tengas miedo, ¿de acuerdo? Te vamos a salvar. No te preocupes. ¿Cómo están los niños? ¿Están bien? Están bien. Muy bien, no te preocupes. ¿Y tú cómo estás? Ya fue suficiente. Parecen enamorados. ¿Aún me escuchas? No tengas miedo, tranquila. Tranquilízate, Meriem. Sí, yo iré por ti. Honestamente lloraría si no fuera tímido. Estoy muy impresionado. Ahora escuche mis indicaciones. Quiero que vaya a la dirección que le daré a la hora indicada. Ah, por cierto. No debe informarle a la policía y tiene que ir solo. Y si trata de engañarme de alguna manera, entonces ya sabe lo que sucederá. Tenemos que reunir el dinero lo antes posible. Levent, ¿cómo conseguiremos ese dinero en tan poco tiempo? Lo haremos de alguna manera. Yo iré al banco y daré instrucciones. Mientras tú piensa cómo conseguiremos el dinero que falte. Esos hombres hablan muy en serio, Cemil. Está bien. Primero iré al banco y después a conseguir el resto. Y luego te aviso. Hasta luego. Cemil. Sí, dime, amigo. Te lo agradezco. Primero salvaremos a Meriem. Y después me agradeces. ¿De verdad vas a salvarme? Sí, lo haré. Sé que vendrá. Sé que vendrá. ¿Quién es él? Es tu novio, ¿verdad? Es muy probable. ¿Quién daría todo ese dinero por ella? Eres muy preciada para él. Ese hombre aceptó lo que pedimos sin dudarlo. Por lo visto, él te quiere mucho. No, no es cierto. Él no es mi novio. Entonces él es tu amante. ¿Por qué? ¿Por qué se molesta tanto por mí? ¿Quién soy yo? En verdad, Lebed me querrá tanto como para venir a salvarme. Va a venir. Sé que vendrá. Mécara. ¿Ve goat conmigo? Hay que эт Jos промahar. ¿Qué es San». ¿Verdad? Vale. Ahí puesmiyorás. Gracias.